Música 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 Que radio mi raza, aqui andamos grabando un nuevo video Y aqui esta mi compa Poche Que es el nuevo que le invitaste a la banda de los recordistas Que onda raza, aqui andamos grabando un video Más rápido, tremendo el campo Si te vas a seguir Animo, todas las plataformas digitales Que onda, aqui andamos, aqui andamos Aqui andamos, aqui andamos El locutor, el orojo El rapa, los jugadores Todos sudores, y andamos el otro Que ya jugamos un partido Y me tocó ser el arbitro esta vez Y con que andamos Música 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 Acción Música 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 Si te vas a ir, pues vente, piensa bien que es lo que quieres, lo dejo todo en tus manos Y nos encontramos en las instalaciones de la Universidad de Durango, en el Lobo Don, como pueden ver, observar, aquí están mis compañeros jugando un poco de basquetbol Viene un video divertido que esperamos que les encante, la verdad yo me estoy pasando muy bien grabando este video De la canción que se llama Si te vas a ir, una canción de mi autoría, estoy bien contento también Y pues queremos que lo vean, lo apoyen y pues ya pronto lo van a tener en su canal favorito, ¿sale? Vamonos Si te vas a ir, pues vente No te sigo más el juego Si te quedas, pues me quedo Si te largas, pues me largas Y aquí todo se acabó Y son Los recoditos de acá ¿Qué tal raza? Les salió Cristian Noronha ¿Qué espero este video? Primero que nada, que le guste a toda la gente que siga, que le agrada el público sobre todo Y a toda la gente que le hiciera un saludo, Banda Los Recoditos Apóyanlo, mándanos, si te vas a ir Estamos súper felices de poder venir a compartir Lo más reciente de la banda Los Recoditos, video, canción Pero sobre todo la rola no se la pueden perder a través de todas las plataformas digitales Y acuérdense que somos Los Recoditos Un abrazo Y aquí todo se acabó ¡A la fe position! No te sigo más